Palabra de Vida De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, 11 al 12. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por Su medio, hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según Su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de Su gloria. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo 113 Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en Su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de los evangelios encontramos varios caminos de cielo o bienaventuranzas. Hoy una mujer de manera espontánea le dice a Jesús que es bienaventurada su madre, porque pudo amamantarlo a él, criarlo, darle la vida. Pero él responde, son más bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estas dos sencillas afirmaciones, saber escuchar con el corazón, con la vida, la palabra del Señor, y sobre todo, hacer la vida concreta, son de alguna manera exigencias de lo que hemos llamado la fe, un tema recurrente a lo largo de los evangelios. Pero si me preguntan de manera sencilla qué es la fe, podríamos afirmar que es simplemente la actitud existencial de aquella persona que sabe colocar, que sabe entregar toda su vida a las manos providentes de Dios. Entendamos esto mejor. La fe puede empezar como una experiencia humana. Depositamos nuestra confianza en mamá y papá, de quien nos sabemos amados. Aprendemos también a poner nuestra confianza en amigos, en superiores, laborales o jerárquicos. Pero de alguna manera descubrimos que la confianza no puede ser irrestricta o absoluta sobre una persona. La confianza irrestricta o absoluta es sólo en Dios. Porque Dios, a diferencia de los hombres, no se muere. Los hombres sí nos morimos. Dios, a diferencia de los hombres, no deja de amarnos totalmente. Los hombres o mujeres en los cuales hemos colocado nuestra confianza, sí pueden dejar de amarnos. Dios, finalmente, sólo Dios, a diferencia de los hombres, lo puede todo. El poder de los humanos es relativo, es discutible. Por eso pasamos de una fe humana, en un papá, en una mamá, en un jefe, en un superior jerárquico, en quien te presta un servicio, un abogado, un ingeniero, un médico, aún un sacerdote, y pasamos esa confianza irrestricta sólo en Dios. Él lo puede todo. Él lo sabe todo. Él nunca nos ha abandonado, nunca nos abandona y nunca nos abandonará. Y sobre todo, a Él le decimos en el credo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso. La fe es, pues, esa confianza existencial, colocando mi vida en manos de Dios, que me lleva a superar miedos, aprensiones, ansiedades, a mirar mi vida con más confianza, porque descubro que no estoy sólo en la existencia y que, por el contrario, Dios, como un papá amoroso, el mejor de los padres, me cuida y se preocupa por mí como nadie más lo hace. Esta fe implica, de alguna manera, desconfiar de nuestras lógicas puramente racionales. Y de alguna manera estamos tan metidos en esta mentalidad tecnicista, tecnológica y científica, que nos parece impensable entrar en una dimensión nueva de conocimiento y de experiencia de vida como es la fe. Los místicos, los santos, muchos hombres que han superado adversidades, lo han hecho solamente por la fuerza de la fe, que lo llevo a mirar las dificultades más grandes de la vida como oportunidades. Señor, yo creo, aumenta mi fe. Señor, quiero escuchar tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En julio, cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves en vivo a las 9 am en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.